Hola, hola a todos, bienvenidos a un vídeo más. Yo soy Pau, por si no me conoces. El día de hoy vamos a hablar del segundo paso de las rutinas, que es el tónico. Como ya les explicaba, nos vamos a guiar sobre la rutina coreana, por lo tanto, este paso pues está incluido en este tipo de rutinas. No quiere decir que sea a fuerza, que todas las personas tengan que usar un tónico, pero en esta rutina funciona muy bien. Hoy les voy a mostrar los que yo he podido probar, pero es importante que cuando vayas a escoger un tónico que sea libre de alcohol, libre de fragancias, es lo más importante. Y que no contenga ácidos, ya que no es necesario para nuestra piel exponerla todos los días a una exfoliación. Este tipo de tónicos que contienen alfa o beta hidroxiácidos, podemos dejarlos para usarlos dos veces a la semana y alternarlos. Como encontramos, por ejemplo, el tónico de ácido glicoélico de The Ordinary, este tónico no es recomendable que se use todos los días, porque nos puede generar una resequedad o una sensibilidad en la piel a largo plazo. También encontramos otro tónico que es de la marca CosRx, contiene BHA y AHA, que son los beta y alfa hidroxiácidos, que son los que no debemos exponer nuestra piel todo el tiempo. Yo he usado este tónico, es de la marca Etude House y es gentil con nuestra piel, no contiene alcohol, es especializado en ayudar a controlar poros, a remover células muertas, básicamente a controlar tamaño y la apariencia de nuestros poros. Los llevo usando bastante tiempo, casi un año, y me ha parecido muy efectivo para los poritos, sobre todo de la nariz. Como mi piel es mixta, son un poco dilatados en esta área, me ha funcionado. También estoy probando este, que es de la marca CosRx y es a base de centella asiática, que básicamente nos ayuda a recuperar la barrera de nuestra piel. También podemos encontrar algunos productos que son recomendables para usarlos en el primer paso de la rutina, es decir, después de que tenemos la limpieza de nuestro rostro. Cuando un producto diga que es para usar en primer paso, pues no hay problema si no usamos tónico y usamos un producto. Esto es de la marca Laneige, por ejemplo, este es para recuperar como tal la piel, es una excelente fórmula para darle luminosidad. También tenemos otro tema que son las aguas de rosas. Muchas veces nos venden las aguas de rosas como un tónico, pero el tónico, aparte de ser la primera capa de hidratación en nuestra piel, también tiene una función muy importante que es regular el pH de nuestra piel. Nuestra piel tiene un pH de 4.5 a 5. Cuando hacemos la limpieza, cuando realizamos una exfoliación, nuestra piel queda con un pH distinto, dado que hemos hecho una limpieza. Es importante restablecer este pH por medio de un tónico. Por esto es importante el uso, aunque hay algunos limpiadores que ya traen esta función incorporada y no es necesario, en este caso, incluir un tónico. Hay algunos tipos de tónicos que contienen agua de rosas, pero no es que el agua de rosas sea un tónico. Sí nos va a hidratar, nos va a dejar la piel suave, pero no va a restablecer el pH, que es lo importante del tónico. No es malo usar agua de rosas. Sí la puedes usar en el transcurso del día, pues del tónico. Como les indicaba, no es obligatorio usar un tónico en rutina. Hay muchos dermatólogos que no lo recomiendan, no lo ven necesario. Pues esto ya es como más experiencia personal. Tampoco un tónico te va a hacer daño a la piel. Simplemente le va a dar un beneficio adicional, que es una hidratación principal. Dado a que es totalmente líquido, pues sus partículas son más pequeñas y penetran un poco más en la piel. Normalmente los tónicos no van dirigidos como al tipo de piel, como grasa, mixta, seca, normal, sino a una característica particular de la piel. Hay unos tónicos que nos funcionan para iluminar, otros para los poros, como el que les acabo de mostrar, para reafirmar, para fortalecer nuestra barrera cutánea como tal. Y esto sería todo por el video de hoy. Si tienes alguna duda o alguna inquietud sobre el tema de hoy, lo puedes dejar acá abajo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Adiós.